Muy buenas tardes, ciudadana vicepresidente, muy buenas tardes, colegas parlamentarios. Bueno, por la alocución que hace el diputado que me antecedió, pues lo que nos damos cuenta es que lamentablemente en este tan importante tema, hoy vienen en procura de un show. Y el patriotismo, el nacionalismo, reclamar la tierra que nos pertenece no puede formar parte de un show, porque decir que el exequivo es nuestro no puede ser solo una consigna, tiene que ser convertido en una realidad. Y para eso tenemos que primeramente unirnos, los que somos verdaderamente patriotas y los que hemos nacido en esta hermosa tierra venezolana. Unirnos más allá de las mezquindades, unirnos más allá de los colores, unirnos más allá de una posición política partidista. Yo pedí intervenir en este tema porque específicamente el 24 de marzo intervino en este hemiciclo y a las 5 de la tarde exactamente, cuando se debatía el tema de la recolección de las firmas contra el decreto Obama, yo decía en mi intervención que ojalá le pusiéramos esa misma pasión que le estaban poniendo en la firma contra ese decreto, se la pusiéramos en un acuerdo, en que firmáramos un acuerdo donde todos nos uniéramos en la recuperación del exequivo como tierra venezolana. Eso lo hice el 24 de marzo y el presidente de esta asamblea nacional, que lamento que se haya retirado, lo que hizo fue que me cortó el sonido, lo que hizo fue que declaró que yo estaba fuera de orden, lo que hizo fue que evadió tocar el tema del exequivo y eso fue público, notorio y comunicacional. Pero yo hoy quiero aprovechar que hoy se conmemora una fecha, hoy se conmemora 199 años de la muerte del generalísimo Francisco de Miranda. Yo quisiera hoy que en honor a Miranda nos pusiéramos de acuerdo por primera vez en una manera seria irresponsable. Yo quisiera que hoy votáramos un acuerdo por unanimidad, pero para votar un acuerdo por unanimidad en este tema, señora vicepresidenta, tenemos que sacarle a este acuerdo el matiz político partidista, porque eso no ayuda a que nos encontremos todos los venezolanos. Y recuperar el exequivo bien merece que nos encontremos todos los venezolanos. Como bien dijeron hace rato, no puede haber en esta tierra de Bolívar un solo venezolano que no quiera que recuperemos nuestra soberanía sobre el exequivo. Estoy seguro que no lo hay, pero tampoco podemos permitir que ustedes vengan a montar un show con ese tema. Este acuerdo que ustedes hoy nos presentan, además de colocarle ese matiz político partidista en un acuerdo lleno de alabanzas al presidente, aquí no nos sirve para nada las alabanzas al presidente. Aquí lo que nos sirve es una acción decidida, seria y responsable en aras de la recuperación de nuestro territorio. Este acuerdo, señora vicepresidenta y colegas parlamentarios, la verdad cuando se lee, aquí por ningún lado hay una acción decidida a recuperar el exequivo. Este es un acuerdo tímido, este es un acuerdo timorato, este es un acuerdo guabinoso y en el tema de recuperar la soberanía contra el exequivo no puede haber espacio al guabineo, no puede haber espacio a la timidez. Aquí tenemos que hacer un acuerdo lleno lleno de pasión, lleno de responsabilidad, lleno de compromiso, lleno de dignidad, lleno de patriotismo, pero también lleno de cojones y de voluntad para recuperar esa tierra que también es tierra venezolana. Aquí, aquí no hay espacio para la duda, por eso yo los invito como venezolano, nacido en territorio tachirense, gocho, nacido en la frontera y que sé lo que significa para los habitantes de la frontera sentirnos venezolanos. Yo hoy quiero proponer y me sumo a que este tema no pueda seguir siendo tocado como un tema partidista y mucho menos que este tema forme parte de la campaña electoral. El tema de la recuperación del exequivo no se puede convertir en el nuevo de acaso para ser parte de un proceso vía a unas elecciones que ustedes saben que la están perdiendo. Este tema, por favor, vamos a asumirlo con dignidad y con total responsabilidad. En este acuerdo lo que hacen es darle palo a la ExxonMobil y a mí la ExxonMobil no me interesa. Nosotros no estamos defendiendo a la ExxonMobil, al carrizo a la ExxonMobil y al carrizo todas las empresas que le hayan dado concesiones. Pero ¿quién le dio las concesiones a esas empresas? ¿Quién se las dio? ¿Llegaron ahí porque quisieron ellos? No, se las dio el gobierno de Guyana, se las dio el presidente de Guyana anterior que fue muy compinche, muy amigo del expresidente Chávez y del actual presidente Nicolás Maduro Moros. ¿O acaso es mentira que aquí ha habido una solidaridad, que aquí hemos tenido una política sumisa sobre este tema? ¿O acaso es mentira que el hoy presidente Nicolás Maduro Moro fue seis años canciller? Y fue un canciller silente ante este tema, fue un canciller que nunca dijo nada sobre este tema, fue un canciller que no movió un dedo para recuperar el exequivo para nuestra tierra y esa es una gran realidad. ¿Pero qué pido yo hoy? Con absoluta seriedad y con absoluta responsabilidad, vamos a unirnos en este tema, vamos a nombrar una comisión que revise la redacción, vamos a llegar a puntos de acuerdo dentro de las diferencias, vamos a respetarnos las visiones, vamos a respetarnos las diferencias políticas, pero vamos a buscar un punto de encuentro en lo que nos tiene que unir a todos los venezolanos y lo que nos tiene que unir a todos los venezolanos, presidente, es Venezuela, es nuestra tierra, es nuestra soberanía, es nuestra dignidad como pueblo. Por eso hago este último llamado. Vamos a hacer ese esfuerzo hoy por Venezuela, porque los venezolanos de uno u otro sector lo merecen y vamos a hacer un acuerdo, no un acuerdo tímido, no un acuerdo guabinoso, vamos a hacer un acuerdo donde termine siendo un acuerdo decidido en que vamos a recuperar la soberanía sobre el territorio del exequivo. Es todo, ciudadanos, presidente, es todo, colegas parlamentarios.